Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de las trufas. El día de hoy estoy con mi hermano chiquito que es muy grande, se llama Alejandro. Olis. Y detrás de cámara está Sabrina, que es la novia de Alejandro. Estoy visitándolos en otra ciudad distinta donde viven mis papás. Y el día de hoy me van a enseñar a hacer una receta que me dicen que queda muy buena. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un curry tailandés con vegetales y camarones. Entonces, no siendo más, estos son los ingredientes que vamos a usar hoy. Esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy. Como siempre pueden parar el video aquí para verlos bien o los encontrarán escritos abajo en la cajita de descripción junto a mi Instagram y mi TikTok. Un pimentón, cebollitas moradas, unas tres porque están chiquitas. Vamos a usar unas para hacer una especie de pasta y otras para cortar en plumas. Camarones o la proteína que vayan a usar, también le pueden poner pollo. Estos son aproximadamente 200 gramos. Champiñoncitos, tenemos aproximadamente 200 gramos. Unos tres dientecitos de ajo y un tallito de jengibre. Esto que ven aquí es cilantro, aquí lo venden congelado, pero si lo tienen fresco mucho mejor. Unas dos cucharaditas o tres cucharaditas de cilantro. Vamos a usar una latica de leche de coco. Estos son 400 mililitros. Ustedes también podrían sacar la leche de coco. Yo lo explico en mi video de arroz con coco, pero es mucho más laborioso. Simplemente comprar esto es más breve. Y esto que tenemos aquí es pasta de curry. Esto se consigue muy fácilmente en cualquier supermercado. Y vamos a usar unas dos o tres cucharadas. No siendo más, vamos a empezar. Vamos a empezar por cortar el pimentón o las verduras que tengan. En realidad no necesitamos ningún corte en específico, simplemente que sean como de un bocadito. Quitamos esta partecita. Vamos a la mitad. Vamos a retirar todas estas pepas y las partes blanquitas. Una vez limpios de pepas, los vamos a cortar en una especie de julianas gruesas de esta manera. Y estos pedacitos los cortamos en tres. Que nos queden unos pedacitos grandes así. Hacemos eso con todo el pimentón y las verduras que tengan y las ponemos en un plato aparte. También vamos a cortar los champiñones en láminas. Estos ya están limpios. Si los que están usando ustedes tienen tierrita, no los mojen. Simplemente cojan una servilleta y los limpian de esta manera. Si los mojan van a quedar babosos. Y vamos a hacer láminas ni muy delgaditas ni muy gruesas para que tenga algo de consistencia al cocinar. Esto se reduce un montón al cocinar. Entonces unas laminitas de este grueso están perfectas. El jengibre no lo necesitamos cortar de ninguna manera en específico. Porque lo vamos a procesar ahorita junto a otros ingredientes para hacer una especie de pasta. Pero sí necesitamos pelarlo. Para eso usar una cuchara es lo más fácil. De esta manera sale muy fácilmente la cáscara. Una vez peladito entonces lo cortamos en tres o cuatro pedazos. Algo así está perfecto. Y los ajitos también los vamos a procesar. Entonces simplemente le quitamos la colita. Y con la parte plana del cuchillo hacemos presión para quitarles la cáscara. No tenemos que hacer nada más que eso. Una vez peladitos los dejamos en un plato aparte. Finalmente la cebollita morada. Estas son bien pequeñas como ven aquí. Vamos a usar una parte para licuar con el ajo y el jengibre. Y otra parte en plumas para poner en la mezcla como tal. En el curry como tal. Vamos a usar solo media cebollita para licuar. Entonces cortamos una a la mitad. Le quitamos la colita y la cabecita. Y la podemos cortar en dos o en cuatro. No importa. Así está bien. La voy a dejar con los demás ingredientes. Y este resto de cebollitas. Las vamos a cortar en plumas. Para eso quitamos aquí la colita también. Y la cabecita. Y así de ladito sacamos tajaditas de esta manera. Algo así nos tienen que ir quedando. Cortamos el resto de cebollitas y las ponemos en un plato. Para la pasta necesitamos los ingredientes que cortamos antes. Simplemente los ponemos en un procesador de alimentos. Y pues lo procesamos. Hasta que quede algo así. Para esto también se puede usar un mortero. O simplemente cortar todo muy pequeño. Pero pues es más fácil si usas un procesador de alimentos. En un wok como este. Ponemos a calentar un chorrito de aceite. El aceite puede ser aceite de girasol. O cualquier aceite la verdad. Yo normalmente uso aceite de coco. Cuando esté caliente. Ponemos más o menos dos cucharaditas de esta mezcla de curry. Ponemos también la pasta que acabamos de procesar. O de cortar. Y dejamos que todo libere sus sabores un ratito. Esto lo tostamos alrededor de unos cinco minutos. Hasta que ya se ponga traslucida la cebolla. Y solo un ratico. Cuando esto se vea así. Si estuviésemos usando otra proteína como pollo o cerdo. Tocaría sellarla en este momento. Pero como estamos usando camarones no es necesario. Ahora comenzamos a poner los vegetales. En orden de cocción. Lo que se demora más en cocinar. Como zanahoria o algo así. Se pone primero. En este caso pues lo que más se demora es el pimentón. Entonces lo ponemos de primero. Y ya después pues vamos poniendo los otros vegetales también. Si están usando champiñones. No se los recomiendo poner de una vez. Porque quedan como blandengues. Y no es tan rico. Yo los pongo cuando ya esté un poco más cocinado. Casi al final. Más o menos al mismo tiempo que pongo los camarones. Una vez estén más doraditos los vegetales. Ustedes van a oler esto. Y huele una delicia. Vamos a adicionar la leche de coco. A esta mezcla también vamos a adicionar el cilantro. Lo incorporamos bien a la mezcla. Y simplemente vamos a dejar que reduzca un poquito esto. Unos 10 minuticos. Si lo quieren rendir. Si ven que está un poco espeso. No le adicionen agua. Intenten adicionar un poco de leche. O crema de leche. O un poco más de leche de coco. Para que no haya como una mezcla de densidades. Simplemente dejamos eso ahí tranquilito. 10 minutos a fuego medio. Este paso es opcional. Se le puede poner más o menos una cucharadita. Ya sea de azúcar morena o panela. O piloncillo. Y luego un chorrito de salsa soya. Que también es completamente opcional. Nosotros no hemos salpimentado nada de esto. Lo vamos a hacer al final. Porque como estamos agregando tantas cosas variadas. Si estuviéramos salpimentando en cada paso. Puede que al final quede muy salado. Entonces al final vamos a verificar. Pasados unos 10 minutos. Vamos a ver que la mezcla se pega un poquito en los bordecitos. Y ya redujo un poco. No está tan líquida. En este punto vamos a adicionar los camarones. Y los champiñones. Incorporamos todo bien con el líquido. Una vez todo esté incorporado bien de esta manera. Vamos a dejarlo cocinar unos 5 minuticos. Simplemente para que ablanden los champiñones. Y se cocinen los camarones. Una vez esto se vea así. Tenemos que cuadrarle la sal. Después de que ya esté en el punto que nos gusta de sal. Lo apagamos y lo dejamos reposar unos 10 minutos. Para que se concentren los sabores un poco más. Este plato lo pueden acompañar con un arroz. Nosotros estamos haciendo un arroz súper sencillo. O comérselo así solito. Hagan lo que quieran. Yo no soy su papá. Una vez el curry haya reposado unos 10 minuticos. Y haya cogido un poquito más de consistencia. No queda más que servir. Pueden acompañar como les decía con arroz blanco. Comer y ser muy muy felices. Amigos y amigas. Muchas muchas gracias por ver este video. Este curry quedó una locura. Por lo menos se ve delicioso. Salud. Por Dios Jesucristo bendito. Eso está una delicia. Me acaban de confesar que nunca lo habían hecho con camarones. Que siempre lo hacen con pollo o con cerdo. Pero pues también quedó chévere con camarones. Los camarones como vieron. Nos los ponemos desde el principio de la cocción. Para que no queden chiclosos. Los ponemos casi al final. Que se cocinen más o menos con el calor residual de la preparación. Y a ver qué dice mi hermanito. Del 1 al 10. ¿Cuánto le pones a tu receta? Yo cociné una chimba 10. Exactamente. Yo también le pongo un 10. Estoy metiendo aquí el cable en la comida. Y Sabri tú. 11. Excelente. De verdad es una receta súper 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 rica. Y pueden variar los ingredientes como ustedes quieran. Variar la proteína. Variar los vegetales. Variar el acompañamiento. Si no les gusta el arroz. Lo pueden acompañar con otro tipo de carbohidrato. Y rinde bastante. De verdad les agradecemos mucho por ver este video. Espero que intenten la receta. De ser así que me manden fotos por Instagram. Algunas palabras finales. Coman y sean felices. Exactamente. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.